Bueno, ahora para cambiar el personaje, vamos a utilizar dos aplicaciones web. Una que nos va a permitir poder descargar cualquier tipo de personaje en imagen o modelado 3D. Básicamente es como un YouTube, pero de modelo 3D. Y esta página se llama Sketchfab. Y vamos a apoyarnos también de otra aplicación que hace algunos años adquirió Adobe. Se llama Mixamo, la cual facilita la instalación de animaciones para personajes. La vamos a utilizar para generar de manera automática un esqueleto a nuestro personaje. Luego, después de eso, vamos a pasar a Unity nuestro personaje. Entonces, vamos a comenzar. Aquí en Sketchfab vamos a descargar un personaje que tenga la capacidad, que tenga una posición llamada muy famosa, y el pose T, por tipo uso. Esta pose facilita el video de nuestro personaje y desarroja personajes siméticamente. ¿Qué tan puede ser siméticamente? Por ejemplo, este personaje de acá sería un poco más complicado de animar, ya que en la posición que está, pues no nos permitiría hacerlo tan fácil. En cambio, esto es que tiene una posición simétrica y es más sencillo de arreglar. Para que este personaje haga. Los formatos en los que podemos descargar este personaje para poder utilizarlo en Mixamo son los dos siguientes. Uno, formato OVJ, o formato OVX. Para poder descargar modelos de esta página, necesitamos registrarse. Este personaje está bastante bien para lo que requerimos. Vamos a la ventaja de descargar modelos. Y vamos a descargar este en formato FVX. Nada más que lo que se viene en este momento es que este modelo pesa bastante. Entonces creo que vamos a descargar otra. Sí podríamos colocarlo en nuestro programa, pero al ser una animación constante, ya que la aplicación empezará. Y al pasar este modelo a Mixamo, pues también tragaré un máximo. Ya que es una aplicación web. Vamos a descargar. Vamos a insertar acá con descargable. ¡ а! con esta página con este personaje que paga gratuitos un personaje con este personaje con este personaje con este personaje Ok, ahora nos dirigimos a la aplicación de Mixama para poder utilizar esta aplicación necesitamos previamente haber registrado pueden registrarse por medio de Google, Facebook o Apple o con una cuenta de Adobe no solo pueden utilizar modelos descargados sino que también pueden hacer modelos de su propia autoría subirlos y animarlos en este caso acá tengo un personaje que hice en el programa de Peter Bruce pero también puede haberse hecho programa de Blender o cualquier otro programa de modelado tradicional vamos a buscar no como tal una animación sino una pose aquí y ustedes se preguntarán por qué por qué escribamos un personaje en tu post para ponerle un post una animación o una pose de tu post pensamos pues si ya 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 la tiene si la tiene pero no la tiene como tal no la tiene como tal pues no tiene como tal un esqueleto que haga en esa pose sino que fue directamente modelado en esa pose para facilitar el rigueo y esta aplicación lo que hace nos permite es ponerle pues un esqueleto no se puede ver así pero nos permite brillar nuestro personaje este y ya podemos descargarlo pero pues vamos a probar con el personaje que acabamos de descargar por mi carpeta de cargas voy a descomprimir el proyecto abro el modelo y me arroja la carpeta de texturas ya está bien mapeada el modelo 3D a veces nos pasa esto de que abrimos el modelo y está comprimido damos que descomprimirlo también damos que descomprimirlo y ya nos arroja este modelo lo vamos a subir a la página de Mixam esto puede tardar unos cuantos minutos dependiendo del peso del modelo de la capacidad de internet de estos equipos entonces vamos a a pausarlo un momentito ya está a punto de terminar ya está a punto de terminar la Gracias. 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 ¿Puedo? 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 que descargamos directamente a que descargamos que descargamos que descargamos con la carpeta de modera con el personaje y colocar el personaje no lo puse así pero es algo que hay que tener en cuenta para cuando realicemos proyectos que descargamos que descargamos Gracias. 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 Ahora abrimos la carpeta del personaje y tenemos dos modelos. Tenemos el original y tenemos el que descargamos de Mixamo. Nos damos cuenta porque este es FBL. Entonces, para poder aplicar, cambiar este personaje que tenemos aquí. Ya nos quitamos la ejecución. Seleccionamos el personaje y nos vamos al inspector. Y en Rick vamos a seleccionar en la parte de tipo de animación. Vamos a seleccionar el que dice Humanoid. Y le vamos a dar a aplicar. Esto nos va a construir el esqueleto del personaje. O la posición del personaje. Desplegamos las opciones de aquí y van a ver que aquí se va a generar un esqueleto. Una pose. Esta nos va a servir más adelante. Ahora presionamos el prefab del personaje. Prefab es un archivo ya comprimido. No comprimido, sino empaquetado. Para que no nos lleve tanto rollo aquí. Pues empaquetado. Y vamos a poder abrirlo dándole clic derecho. En la opción de prefab. Nos vamos a donde dice Opción Open. En una selección aislada. En la selección aislada. En la selección aislada. En la selección aislada. Y aquí está el personaje. Con sus respectivos colliders y todo. El personaje se llama Erica. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Es arrastrar nuestro personaje dentro del Player Model. Y si se dan cuenta acá me apareció muy pequeño. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustarlo. Vamos a escalar. Que más o menos tenga las mismas proporciones o unas proporciones parecidas al otro modelo. Y en el Player Model vamos a cambiar esta opción que tenemos aquí. Tenemos dos. Tenemos la del controlador. Si le doy doble clic. En esta del controlador. Podemos ver todas las animaciones. Que ya trae por default. Este proyecto. Tiene la animación de estado. Tático. De caminar. De moverte. De brincar. Todas esas animaciones. Entonces lo que nosotros necesitamos. Es pasar esas animaciones al avatar o al espeleto del otro personaje. Entonces seleccionamos. 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 Esta. Esa parte que yo les comenté. El. 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 La pose. En donde esta el avatar. Y ya con eso. podemos quitar a Erika, nada más la voy a ocultar para que ustedes vean y al momento de darle play debe de pasársele todas las animaciones que tiene el personaje a nuestro personaje ya tiene todas las animaciones que tendría el personaje normal lo último que nos faltaría es seleccionar el personaje y arrastrarle las texturas y ya tendríamos nuestro personaje con las animaciones y con todas las mismas opciones que tenía hace un momento el de Erika podemos movernos, pintar y todas las animaciones y y y y y y y y y Gracias por ver el video.